Bienvenidos a Miki Estadios. El Estadio Metropolitano Roberto Meléndez es un escenario para la práctica del fútbol y el atletismo en Barranquilla, Colombia. Fue inaugurado el 11 de mayo de 1986, sustituyendo al Estadio Municipal como principal escenario para la práctica del fútbol y como sede del Junior de Barranquilla. El Metropolitano es también sede de la Selección Colombia para sus partidos como local por las eliminatorias A, la Copa del Mundo. La Selección ha clasificado 5 de las 6 veces en que este estadio ha sido sede de las eliminatorias. En las temporadas 2014 y 2015 fue sede de local de la categoría primera A de Uniautónoma, Fútbol Club y en la final de la primera B2013 frente a Fortaleza y en la primera B2012 fue sede de local de Barranquilla Fútbol Club. Y Uniautónoma frente a América de Cali y en la fecha 1 de la primera B2014. De Unión Magdalena frente a Cúcuta Deportivo y la serie de promoción de la temporada 2014 de Uniautónoma frente a Deportes Quindío y el partido de fase 3 de la Copa Colombia 2018 Barranquilla. Fútbol Club frente a Once Caldas. Se han disputado las finales de la Copa Colombia de 2015 entre Junior de Barranquilla e Independiente. Santa Fe, 2016 entre Junior y Atlético Nacional y 2017 entre Junior e Independiente Medellín. Gracias por ver el video. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.